¡Verga, verga! ¡Está temblando! O sea, ¿qué cabrón? Que está lloviendo y está temblando. ¡Ay, mi teléfono! O sea, yo me salí así y ya se están moviendo los cables y el piso se está moviendo, oigan. No sé si se alcanzó. ¡Qué miedo! ¡Vean cómo salí! ¡Güey! No sé si se esté moviendo o soy yo. Siento que se está moviendo algo. ¿No? ¿O sí? Son mis nervios, ¿verdad? Sí, yo soy muy miedoso. El corazón me hace así. O sea, siento que se está moviendo todo, pero creo que son los nervios. Yo estaba viendo la televisión y en la televisión salió que se estaba, que había sismo. Y salía en chinga y está lloviendo. Nunca me había tocado un temblor que lloviera y que temblara. Vean, chorcito y todo. Y allá está toda la gente y... Pues allá hay más gente que estamos aquí afuera y hace frío y yo me salí en chinga porque me salí en chinga porque soy muy miedoso y me da miedo. Entonces yo dije, rápido, pum, y me vine. Bueno, ya. Creo que ya se acabó. No sé qué pedo, pero bueno. Hasta aquí mi reporte. Hasta ahorita estoy bien. Gracias. Gracias.